hola 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 como les va espero que bien bueno lo prometido es deuda yo les prometí hacerles un vídeo de cómo me iba con la cremo quinona no está la cremo quinona la tan nombrada cremo quinona que te destruye la piel que no te saca manchas que tantas cosas por si acaso no me están pagando nada de la crema quinona sino que si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora de la crema quinona lo hubiera utilizado hace tiempo pero qué pasó le cogí miedo porque habían bastantes que son malos comentarios que decían que te sacaban los pedazos que producía cáncer bueno tantas cosas entonces me la mandó la primera del matólogo yo la usaba pero una vez por semana no sacó no sacó las manchas en este momento estoy con mi cara sin nada nada de maquillaje esto es lo máximo de rojo que hace la crema quinona y nada más ya tengo cuatro semanas usando ya esté fui de nuevo a consulta con la dermatóloga y me dice que como mis manchas estas manchas que tengo ya son de bastante tiempo son de ocho años entonces no puedo esperar que en un mes desaparezca no tiene que ir poco a poco pero no es o sea no me arde la piel no veo que se salen los pedazos nada claro estoy usando cosas naturales que yo mismo he hecho y he puesto aquí en este canal de lo que es el jabón de arroz el tónico de sábila entonces eso hace que no la piel no se enrojezca tanto no está ahí la doctora me dice que está bien que estamos bien pero la tengo que usar otro mes más igual cada semana voy a estar pasando en los vídeos de cómo me van ya estoy en la cuarta semana ya este lo que sí les voy a decir es cómo la estoy utilizando sólo en la noche sólo aplico en la noche ya cuando me voy a dormir cuando ya se apagan todas las luces todo ahí la cojo y la aplicó donde están lo que es las manchas aquí sólo en las manchas nada más ya me lavo la cara con el jabón que les enseña a hacer con el jabón de arroz que es muy bueno te desinflama es muy bueno el jabón de arroz me pongo el tónico que también les he enseñado a hacer el tónico de aloe y de ahí ya el último ya cuando me voy a dormir ahí cojo y me aplicó eso en la noche la cremo quinona en lo que es en la mañana este lo primero que hago es levantarme lavarme la cara para poderme sacar lo que la crema que me puse anteriormente la cremo quinona y de ahí cojo y aplico el tónico después de unos cuantos minutos aplicó lo que es el bloqueador solar el heliocar estoy usando el lugar que se me mandó la dermatólogo el heliocar es muy bueno y va así anteriormente o sea porque esperé tanto tiempo una por miedo a la crema quinona porque le le cogí pánico o sea veía tantos malos comentarios que cogí ya pero veo que no estoy así está bien entonces por eso estoy haciendo los vídeos para que este las personas que así mismo como yo que le tengan miedo a la crema quinona que digan que la crema quinona este les va a sacar la piel les va a hacer cosas no no ha sido mentira ya eso sí este ponerse el bloqueador cada cuatro horas no les miento a veces me olvido a veces cada seis horas así pero hay que aplicar más que todo cuando uno está en la casa no se olvida no de que hay que aplicarse los procesos hay que aplicárselo cada cuatro horas por lo menos hasta las seis de la tarde aparte también la dermatóloga me mandó este cápsulas de heliocar también estoy tomando no todos los días estoy tomando pasando un día pasando dos días pero también estoy tomando para lo que es las manchas ya hay que preocuparse por estas manchitas porque si no te preocupas se te va a comenzar a regar toda la cara te puede hasta caer un cáncer de piel entonces si son de cuidados y son de tratar no es que me salió una mancha y ya y no más queda me la tapó con base me la tapó con correctores como yo hacía no tienes que sacar que la o sea así son de preocuparse no hay que sacársela y yo les voy a seguir haciendo vídeos para ver este si desaparece por eso fue que comencé a hacer vídeos para este ser constante y no usarla una semana y de ahí ya y dejar el tratamiento no quiero sacarlas y voy a enseñarles a ustedes cuando ya no tenga ni una manchita en la cara aunque mi piel es bien sensible bien bien sensible sale un ratito al sol y ya viene la cara roja ya viene todo o sea tengo una piel bien sensible entonces por eso se necesita el bloqueador el bloqueador tiene que estar siempre ahí conmigo se necesita el bloqueador ya entonces ya saben no descuidarse tratar de llevar una rutina siempre tengas la edad que tengas igual uno tiene que preocuparse siempre no tiene que estarse descuidando tienes que igual darte un tiempito unos minutitos para ti que rapidito te lavas la cara de ahí este dejas puesto el agua para el desayuno coges y te pones el tónico de ahí sirve el desayuno y de ahí vienes y te pones el bloqueador vas controlando así como cuando controlas que cuenta este a qué hora tienes que ir a ver a los niños a qué hora tienen que hacer así mismo vas controlando lo que es cada cuántas horas te toca ponerte el bloqueador solar hay que preocuparse porque está en la biblia está que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo entonces tenemos que cuidarlo no es algo que nos ha dado dijo y que hay que cuidarlo ya espero que se cuiden se porten bien y si no se portan bien invitado bueno suscribanse de leen la hay y espero seguir haciendo vídeos aunque son gratis porque nadie paga pero igual me complace en en poder ayudar a alguien que haya estado en mi misma situación y que por miedo no se ha podido quitar las manchas no porque yo había usado de todo tantas cosas que me decían me decían cremo que no a no puedo usar de todo menos cremo quinona y esa era mi miedo pero ya ahí vamos rompiendo el miedo rompiendo el miedo a la cremo quinona ese se va a llamar el título sí porque muchas personas han desacreditado la cremo quinona y no y por si acaso la cremo quinona no me está pagando nada no sino que yo le tenía miedo y por eso fue que no la usaba y decidí hacer los vídeos pero ya ahí vamos igual voy a seguir informando cada semana como llevo la piel y van a darse cuenta se me sacó no me sacó la mancha la cremo quinona eso es lo que quiero saber y a ver qué me dice la doctora el próximo mes porque de aquí ya me citó al siguiente mes pero me dice ella que estoy muy bien entonces ahí vamos bueno me despido ya saben darle like suscribirse chaito chaito portense bien